Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Eso se sabía, los uruguayos desde que llegaron a Montevideo habían planteado este compromiso como una final y así lo jugaron y pues Colombia con algunos problemas, sobre todo en los primeros 25-30 minutos, pues luego pudieron equilibrar las cargas y llevarse ese resultado que a las luces de Sudamérica, sin duda alguna que le conviene mucho a Reinaldo Rueda y a sus dirigidos. Pero entremos en materia, mucha gente pues critica digamos a Colombia justamente porque Uruguay le pasó por encima de cierta manera en esos primeros minutos y afortunadamente David Ospina salvó al equipo colombiano. ¿Qué vio Cristian Amézquita? Un saludo para usted de este partido, cómo le pareció lo planteado por Reinaldo Rueda y pues finalmente el resultado, cómo lo valora más allá de la actuación. Hola, ¿qué tal Juan? Un saludo para usted, para los compañeros, para Julián y por supuesto a quienes nos escuchan. Bueno, yo creo que lo que más me gustó fue uno, el planteamiento y cómo se movió Reinaldo Rueda en materia de cambios, en materia de esquema, en materia de todo lo relacionado al juego. Porque como usted bien mencionaba, Uruguay desde el primer minuto quiso ponerse por encima en el marcador y de no ser por David Ospina creo que hubiera sido una goleada por lo menos en la primera parte. Entonces, primero lo que más me gustó fue Reinaldo como planteó el partido en el once titular, creo que sorprendió muchísimo, sobre todo en la defensa. Y en segunda posición, ahí muy cerquitica, yo creo que David Ospina, fundamental, cuando se lo necesitó, respondió con creces y ya en adelante el equipo, si bien sufrió esos primeros 30 minutos, en mi opinión, tanto el final de la primera parte como toda la segunda parte, ya como que entendió cómo iba a ser el juego, no cayó en los choques con Uruguay, más allá de una que otra amarilla y la expulsión, que en mi opinión sí fue con Guillermo Cuadrado, no sufre el partido. En mi opinión, Colombia supo manejar eso y salió airoso de Montevideo. Sí, hay que valorar también, digamos, la jerarquía que puso, bueno, no la jerarquía, pero sí el espíritu guerrero que puso esta selección Colombia, si hay alguien que exige ese espíritu, esa garra de Uruguay, los partidos contra ellos nunca van a ser fáciles, y creo que pues Colombia salió con esas ganas de ir a la batalla, me parece, y se lo decía yo a ustedes internamente, es como cuando sale un toro a una plaza de toros, que sale corriendo, furioso, pero sale sin control, sale perdido, y creo que eso fue lo que le costó a Colombia, digamos, ubicarse, controlarse en esos primeros minutos, y eso lo aprovechó Uruguay. Vanessa Díaz, ¿qué valora usted de este partido, de este punto en Montevideo? Hola Juan Pablo, un saludo para usted, para mis compañeros y para todos los oyentes, y concuerdo con Cristian, y es que la selección Colombia y el técnico Reinaldo Roda fue muy inteligente en lo que planificó, los jugadores lo habían dicho en la previa, que ese partido iba a ser muy intenso, se sabe cómo juega Uruguay, y para mí fue muy inteligente lo que Colombia salió a jugar, por ahí los 30 minutos, como bien lo decía usted, fueron complicados para la selección, pero supieron soportar ese chaparrón, fue un partido inteligente, siento que salió lo que estaba planificado, y al final sumaron un punto de oro, como bien lo decía, que sirve también para las aspiraciones de la selección de clasificar al Mundial, y que servirá ese punto si se consiguen los puntos en casa. Sí, así es, así es, porque ahora vienen dos retos importantes, que Colombia tendrá pues que revalidar ese punto de visitante, y ganar, ojalá, difícil, pero pues ojalá apuntar a los seis del local en el Metropolitano. Felipe Galindo, usted estuvo muy pendiente también de Reinaldo Rueda, de sus declaraciones, no sé qué más le gustó, qué otro aspecto puede destacar de este compromiso. Hola Juan Pablo, cordial saludo para usted, para mis compañeros, para Julián y para todos nuestros seguidores, y sí, fíjese que si en algo concuerdo con Reinaldo Rueda en sus palabras después del empate, y es que él destacó la actitud y el orden defensivo de sus dirigidos, y es que creo que sobre todo en el segundo tiempo, la selección Colombia entendió que Uruguay tenía una ambición y una estrategia muy fuerte, sobre todo del medio campo hacia arriba, y es por eso que quizás se vio ese cambio de la primera parte a la segunda parte, y ahí es donde quizás resalta la labor de hombres como Wilmar Barrios, o los centrales, o en general la defensa y David Ospina, quienes prácticamente fueron los que le dieron ese punto de oro, como lo estamos mencionando, a Colombia en su visita a Uruguay. Quedó en deuda el ataque, en el primer tiempo Rafael Santos Borré y Falcao García, prácticamente que tocaron muy pocas veces el balón, no pudieron entrar en acción de juego, y en la segunda parte Reinaldo Rueda cambia totalmente, mete a Roger Martínez y a Dubán Zapata, y lamentablemente Dubán falló la opción más clara de gol de Colombia. Es para preocuparse, Sergio Cortés, un saludo, es para preocuparse realmente en el ataque por esto que sucedió hoy. Hola Juan, un saludo para usted, para Vanessa, para Cris, para Felipe, para Julián, y para todos nuestros oyentes. A nivel colectivo no me preocuparía, porque si nos ponemos a analizar, hoy era un juego de mucho choque incluso, cuadrado y días que también eran llamados para integrarse a ese ataque para cortar por dentro, para marcar diagonales, no pudieron hacerlo, se encontraban con un muy buen bloque defensivo por parte de los charrúas en la zona defensiva, y también en la zona de volantes. Ya hablando específicamente de los delanteros, y Colombia entró a tratar de controlar a un Uruguay que empezó a golpear durísimo, ellos también entraron en ese trabajo defensivo, en ese trabajo de sacrificio. Ya hablando desde la parte individual y más que todo en el segundo de tiempo, hubo opciones, y bueno, usted puntualiza en la de Duván Zapata, y es de preocuparse, es de preocuparse porque nadie duda de las condiciones del Toro, en Italia lo ha demostrado, pero en la selección sigue quedando en deuda, y son esas jugadas puntuales que pueden cambiar un partido. Pero bueno, también hace recordar la ausencia de Miguel Ángel, pero ahora es lo que hay, y también pensar en cómo se va a plantear ese ataque contra Brasil, que es muy complicado, pero es necesario un triunfo. Lamentablemente el fútbol a veces toca con la varita mágica a muy pocos, es el caso de Falcao García en la selección Colombia, historia, históricamente los atacantes de la selección han tenido problemas, ha pasado jugadores como Jackson Martínez, como Carlos Baca, como Juan Pablo Ángel, que han rendido incluso en el fútbol europeo, y que a la hora de jugar con la tricolor, pues cuesta, cuesta, es diferente, pesa esa camiseta, la eliminatoria, las Copas América, son otra cosa muy diferente. Les propongo algo, destacar a tres jugadores de Colombia, hacer como una especie de podio, creo, creo, y creo que vamos a coincidir en que el primer lugar está asegurado bajo llave, y aparte de esos tres destacados, de pronto dejar a alguien en el rincón del salón, a remarcar quién no cumplió con la expectativa de hoy en Montevideo. Y pues, discúlpenme, pero voy a empezar yo. Creo que Ospina se queda con el primer lugar, pero para mí lo de Jerry Mina hoy fue muy bueno, sobre todo en la primera parte, porque anuló completamente a Luis Suárez, y para mí Wilmar Barrios volvió a demostrar que él solo juega mejor, a veces que cuando está acompañado, y especialmente, y creo que, bueno, ahí cierro el top tres, el que mando yo al rincón es Mateo Zuribe. Para mí Mateo Zuribe no le da garantías a Wilmar Barrios, no es el mejor acompañante, y hoy creo que quedó en deuda. Vanessa, ¿cuál es su top tres de destacados, y a quién marca usted como el hombre que no respondió? Bueno, concuerdo con usted, Juan Pablo, el caso de Ospina yo creo que es indiscutido, es el jugador, la figura del partido frente a Uruguay, por su liderazgo, por la seguridad que brindó, para mí es el número uno, en el segundo lugar pondría a Carlos Cuesta, por la personalidad, por el carácter que ha demostrado, creo que es una gran apuesta de Reinaldo Rueda, y seguramente va a seguir sumando minutos como titular, y en el tercer lugar también ubico a Wilmar Barrios, por la regularidad que ha tenido con la selección Colombia, y no quiero ser tan cruel, pero digamos que para mí el jugador que menos se destacó, y de pronto lo castigo, es por, digamos, por haber tenido la opción de haber podido anotar el gol de la victoria, es Dubán Zapata. Sí, una pena lo que pasó con Dubán Zapata, las redes sociales, y en Fútbol Red ustedes lo pueden ver, los memes fueron casi todos en contra de Dubán, porque una opción de esas, de visitante, pues duele fallarlas. Sergio, ¿cuál es su top tres? Bueno, creo que en eso coincidimos, de verdad, David Ospina demuestra, y no solo en selección, sino también en el último mes, recordemos que fue elegido el mejor arquero de la Serie A, y ahí seguido de él, Carlos Cuesta, muy buena apuesta, es un jugador joven, pero que va a aportar muchísimo más al rol de la selección Colombia, también destacó, ahí tengo en ese tercer lugar a dos, hay dos jugadores que me generan duda, pero que cumplieron, el caso de Wilmar Barrios y Johan Mojica, más que todo el lateral en el segundo tiempo, y para mí, o sea, los goles son amores, pero hay acciones puntuales que cambian el desarrollo, y creo que en Colombia hay que tener algo presente, que un gol de diferencia puede cambiar todo en la tabla de posiciones, un gol de diferencia ha dejado por fuera Colombia de los Mundiales, y el señalado no puede ser sino otro que Duván Zapata. Muy bien, Felipe, cuénteme, ¿a cuáles destaca usted y a quién castiga? Sí, Juan Pablo, ahí creo que todos estamos de acuerdo con que la gran figura fue David Ospina, creo que fue el hombre clave, sobre todo por las atajadas en el primer tiempo, tres atajadas fundamentales, registra las estadísticas que pudieron significar una derrota para Colombia. El segundo destacado para mí es Jerry Mina, creo que fue fundamental en la labor de Carlos Cuesta, teniendo en cuenta que Cuesta es un jugador joven, y que viene de a poco ganándose un puesto en esa línea de zagueros de Reinaldo Rueda. El tercero también, Wilmar Barrios, creo que fue fundamental en los relevos, creo que cumplió muy bien en esa fase, y también le dio un poco de orden al equipo en cuanto a aguantar, sobre todo en el primer tiempo, la remetida del conjunto uruguayo. En el segundo también me parece que hizo un gran papel, porque pues ya era un juego bastante físico y desgastante. Y en el paredón, pues digamos que, a diferencia de algunas opiniones, para mí está Juan Guillermo Cuadrado, y lo digo porque creo que fue un partido muy complicado para él, creo que no vimos al cuadrado que estamos acostumbrados a ver en las últimas fechas, y más que todo lo sentencio, como que fue el peor, porque hizo sacar una amarilla muy infantil, por decirlo así, sabiendo que si la recibía, estaba condicionado a perderse el partido contra Brasil. Y le sumo que además, la amarilla que se ganó, afortunadamente no tuvo otro color, no fue roja, porque realmente fue una agresión fuerte a un rival uruguayo. Está bien, digamos, remarcar lo de Cuadrado, que no jugó su mejor partido. A Cristian le quiero preguntar primero por ese condenado, por esa persona que usted pone ahí en la lupa, y después que me dé sus tres hombres de confianza. Bueno, Juan, yo pues el condenado, y con el dolor de los no, porque me pareció un extraordinario jugador, yo pongo a Rafael Santos Borré, me parece que jugó perdido, completamente partido, le rebotaban todos los balones, la perdida continuamente, y también porque no se le vio ese trabajo que solía hacer, por lo menos en la Copa América, en las eliminatorias, de ir a perseguir al rival, de apretar, eso que creo yo le enseñó Marcelo Gallardo en River, no lo vi en ningún momento, y me parece que su primer tiempo fue completamente intrascendente. Ya respecto a los destacados, por supuesto, David Ospina primero, en el segundo lugar pongo a Carlos Cuesta, porque me parece que uno, esa juventud, pudo haberle costado, pero demostró con creces que es un jugador de proyección, que pronto puede dar el salto a un gran equipo de Europa, y en tercer lugar, para mí comparten tanto Barrios, por todo lo que hemos dicho, como Jefferson Lerma, para mí el ingreso de Lerma le dio un aire nuevo a Colombia, no solo en defensa, sino también en ataque, y porque su poderío físico ayuda muchísimo, y principalmente en un partido de estos como lo es contra Uruguay. Sin duda, sin duda Lerma le dio equilibrio, el equilibrio que había perdido con Mateo Zuribe, y bueno, pues muy bien Reinaldo en ese cambio, creo que fue el mejor de los cambios que hizo, y Reinaldo pues está ganando también algo, y es la de Cuesta, sentar a Davinson Sánchez, cuando todo el mundo tiene, casi siempre fijos, a Jerry, a Davinson, de pareja de centrales, y en un partido tan caliente como el de hoy, creo que es toda del entrenador, y pues obviamente todo el jugador que se ha ganado un puesto. Justamente vamos a escuchar a Reinaldo Rueda, muy paternal, con los hombres que lamentablemente fueron remarcados ahí por la prensa, y pues obviamente hablando del partido de este jueves en Montevideo. Ese es el juego, es una situación que se da a veces en los goleadores como el caso de Dubán, seguirlo respaldando, seguir dándole la confianza que se necesita para imponerse en su función, e indudablemente que nosotros seguimos en déficit, estamos permanentemente conscientes de la necesidad nuestra en la tabla, y por eso queríamos hoy, y le apostamos, y se proyectó sacar hoy los tres puntos, el rival hizo su trabajo, no lo impidió, hubo imprecisiones de parte nuestra, hubo dos o tres situaciones que no conceptualizamos bien, y quizá nos privó de llevarnos los tres puntos. Muy bien, el técnico Reinaldo Rueda ahora a preparar el partido contra Brasil con una gran baja como la de Juan Guillermo Cuadrado, ausente por acumulación de amarillas, sin duda alguna un hombre que va a pesar su ausencia, pero justamente el siguiente ejercicio se los pido a ustedes es tratar de armar ese once de Colombia contra Brasil que empecemos a mirar las posibilidades ante la ausencia de Cuadrado, no sé si ustedes tengan algún cambio en la defensa, en el medio campo, yo los invito no solamente a mirar el reemplazante de Juan Guillermo, sino a formar ese once porque mucha gente quedó pensando también en el ataque, como cuál sería la mejor pareja de ataque o si va a jugar con un solo delantero, entonces los invito a que jueguen al seleccionador y Sergio me diga también su nómina más o menos y faltando todavía algunas unidades de entrenamiento, pero cuál sería hoy su equipo para el domingo a las cuatro de la tarde contra Brasil en Barranquilla. Bueno, en el arco creo que no hay discusión, me la jugaría con David Ospina por la lateral derecha en este caso le daría la oportunidad a Daniel Muñoz, mantendría la pareja de centrales, pese a que en lo personal Jerry Nimiina por la salida por el piso no es tan dúctil a mi parecer, lo dejaría junto a Cuesta, pero por la lateral izquierda le mandaría a William Tecillo, pese a que Mujica aporta un poco más de ataque, pero también hay que tener ciertos cuidados con Brasil. En la zona de volantes tendría a Wilmar Barros indiscutido junto a Jefferson Lerma, me parece que puede aportar mucho tanto en defensa como en ataque, es un jugador que llega a cualquier pelota y en el caso específico por la banda derecha para reemplazar a Cuadrado tendría a Sinisterra, creo que es una buena oportunidad para que los jugadores como dicen popularmente gambetean, perrean y van al ataque aprovechen y en este caso me la jugaría con un solo delantero me tendría falcado le haría la oportunidad a Juan Fernando Quintero y por la otra banda a Luis Díaz. Muy bien, sí, creo que lo de Lerma va a dejar pensando mucho Reinaldo. Cristian, ¿cuál es su nómina? ¿Cómo va a reemplazar a Cuadrado? ¿Va a cambiar el módulo? ¿Cuál es su ataque? ¿Cuál es su titular? Sí, Juan, pues yo cambiaría el módulo yo pues pasaría del 4-4-2 al 4-2-3-1 pues Ospina fijo siempre en la defensa tan solo haría un cambio es decir, irían Mojica, Cuesta, Mina pero por la derecha pondría a Daniel Muñoz porque me parece que a Brasil sí hay que tenerle respeto pero siendo locales toca buscar la victoria. Los dos en la mitad yo tendría a Barrios y a Gustavo Cuellar por el tema salida por izquierda tendría a Díaz por derecha a Roger Martínez y en la posición de 10 clásico a Juan Fernando Quintero y arriba ahí sí pondría a Falcao a que pues haga lo que sabe hacer. Muy bien Falcao García Vanessa cuénteme cuál es su 11 a quiénes le daría la confianza de jugar ese partido que todos quieran jugar y que todos los colombianos van a querer ver y van a seguir seguramente a través de www.futbolred.com Sí Juan Pablo yo creo que coincido un poco con mis compañeros me sostengo en la nómina que quería o al menos el frente de ataque que quería para ese partido contra Uruguay 4-2-3-1 con Ospina en el arco Muñoz, Cuesta, Mina y Mojica Barrios y Lerma por lo que vi hoy de Lerma Martínez ahí concuerdo con Cristian Martínez Quintero y Díaz y Falcao en el frente de ataque Y Felipe Felipe lo invito a que haga de Reynaldo cuál es su equipo Bueno Juan digamos que yo sí pataría un poco el tablero con respecto a mis compañeros tendría un esquema de 4-3 2-1 entendiendo que voy a enfrentar a Brasil el líder invicto en la eliminatoria en 9 victorias en 9 partidos disputados entonces digamos que en ese orden de ideas pues voy a enfrentar un equipo muy muy poderoso a nivel ofensivo formaría con Ospina en el arco en los 4 de transería Muñoz Mina Cuesta y Tecillo la línea de 3 de contención lo armaría con Barrios Uribe y Lerma soltando un poquito a Uribe y a Lerma que son volantes que tienen llegada al área y también gol por un lado Quintero por el otro día sin punta Falcao muy bien yo digamos Ospina es fijo yo mantengo a Estefan Medina porque sé que aparte muy buena defensa tiene técnica para también buscar la salida a la pareja de centrales Jerry Cuesta y devuelvo a la titular a Tecillo jugaría con Muñoz como volante junto a Wilmar Barrios y entre Lerma y Uribe que escoja rueda pero yo me la jugaría a pesar de que hoy no le fue bien por Uribe y Díaz con Rafael Santos Borré y en punta Falcao García creo que hay que darle otra oportunidad a Borré aunque hoy realmente estuvo muy perdido pero es hombre de la confianza de Reinaldo vamos a ver qué cambios hace y pues realmente jugar este partido es muy diferente porque Brasil ha ganado todo lo que ha jugado es el líder y aunque ya con 27 puntos creo que es inalcanzable lo que sí podría es ya confirmar matemáticamente su clasificación en el Metropolitano así que vamos a ver qué pasa justamente vamos a recordar los resultados de esta jornada de jueves en la eliminatoria mi querido Cristian cómo salieron hoy todos los resultados de la fecha claro que sí Juan Paraguay como local empató con Argentina 0 por 0 mismo resultado que Uruguay y Colombia en Montevideo Venezuela cayó 1-3 con Brasil en Caracas a pesar de empezar ganando se lo remontaron en los últimos 20 minutos Ecuador goleó 3-0 a Bolivia mala noticia para Colombia porque se escapa y el último partido Perú le ganó 2-0 a Chile en el clásico del Pacífico justamente Ecuador que como usted dice le ganó a Bolivia está complicando a los equipos que vienen atrás porque nadie esperaba que estuviera también en la tabla ¿cómo están las posiciones en esta eliminatoria y a esta altura de las clasificatorias Manesa? Bueno Juan Pablo Brasil está virtualmente clasificado con 27 puntos Argentina segundo con 19 Ecuador suma 16 puntos los mismos que Uruguay que es cuarto Colombia es quinta está en la zona de repechaje con 14 unidades Paraguay es sexto con 12 puntos Perú es séptima con 11 puntos Chile está octavo con 7 puntos después de esta derrota con Perú Bolivia es noveno con 6 puntos y la tabla la sierra Venezuela con 4 puntos el próximo domingo entonces es Colombia Brasil partido que todos quieren ganar pero que va a ser muy difícil así que hay que ponerle cuidado a los demás partidos a los demás resultados para ver cómo termina Colombia en la tabla de posiciones en esta fecha dominical ¿cuáles van a ser los partidos de la próxima jornada Sergio? Así es Juan Pablo rápidamente se los recuerdo se abre la jornada con Bolivia contra Perú a las 3 de la tarde este domingo 10 de octubre continúa Venezuela contra Ecuador ojo a este partido 3.30 de la tarde posteriormente el que usted ya reseñaba Colombia contra Brasil en el estadio metropolitano 4 de la tarde más adelante habrá un clásico agradable del Río de la Plata Argentina contra Uruguay 6.30 de la tarde y la jornada la cerrará un poco más temprano de lo habitual Chile contra Paraguay a las 7 de la noche Uy partidos importantes necesitados Chile ha quedado también en una pues en una posición bastante comprometida ese Uruguay Argentina es muy bueno además que hoy complicamos a los uruguayos y incluso éramos jugadores lesionados entonces vamos a ver cómo cómo se define ese partido ustedes recuerdan siempre había tenido una trampita pero ahora pues ahí no no creo que haya tal tal negocio entre los dos equipos del Río de la Plata muy bien compañeros les agradecemos a ustedes por toda la información y a ustedes por escucharnos y seguirnos en este podcast de Fútbol Red el domingo muy pendientes entonces de la eliminatoria y estaremos analizando otro partido más de los dirigidos por Reinaldo Ruda un abrazo Chau!